Otra vez ser partícipes de una fiesta tan importante como es el operativo por nuestra gente, es toda una fiesta de verdadera justicia social, realmente feliz de poder compartir junto al pueblo de Pirané y junto a nuestro gobernador, así que realmente feliz de poder estar hoy nuevamente y ser partícipe del éxito de este operativo. ¿Qué piensa de las palabras contundentes del gobernador en el acto? Sí, la verdad que siempre, como decía con la palabra precisa, con el discurso preciso para el pueblo, obviamente innegociable su trabajo a nivel nacional, así que realmente feliz de poder escucharlo, como siempre, aprender cada día de él y obviamente luchar contra este gobierno nacional que no tiene ni un poquito de sensibilidad con nuestra gente. ¿Usted es jefe comunal ya hace tiempo de Barreta, estuvo acompañado siempre por el Estado provincial, por el gobierno, por el propio gobernador? Es así, ya tenemos mi tercer mandato y la verdad que muy agradecido en los peores momentos siempre ha estado el gobernador y en los mejores obviamente, así que en esta etapa, ya tuvimos la etapa de Macri de 2015 a 2019, tuvimos la pandemia también y bueno, y ahora con el gobierno de mi ley, el gobernador siempre presente con los municipios del interior, apoyando y obviamente viendo la necesidad de cada pueblo y brindando lo necesario. ¿Qué piensa de lo que están manifestando un par de intendentes de la Ruta 81 en contra fundamentalmente del peronismo y de la gestión provincial? Realmente llama la atención, ya lo he dicho en otros medios anteriormente, teniendo en cuenta que como bien lo decía la compañera Jessica también, hasta el mes de marzo era útil el modelo formoseño, hasta el mes de marzo el gobernador era el mejor del país, resulta que ahora es todo lo contrario, realmente lamentable lo que está ocurriendo con los colegas de intendentes. ¿Están en el modelo formoseño? No. ¿Esos dos intendentes? Creo que no, creo que ya no, o sea, se han ido prácticamente del modelo formoseño con sus expresiones, con sus expresiones agresivas en todo caso también, porque realmente eso es lo lamentable, ¿no? Que se pueden ir tranquilamente, pero sin tener que agredir, ni rechazar, ni desmerecer lo que para ellos fue útil en algún momento. Se sigue diciendo peronistas, sobre todo el de Lomitas, intendente, pero un peronista, ¿puede sentarse en la mesa para agredir al peronismo con la derecha? No, yo creo que dista muchísimo de ser peronista ya, ya se ha pasado a otro sector, la verdad que decir peronismo parte de ellos hoy es realmente preocupante, teniendo en cuenta que nosotros tenemos otra forma de pensar, y creo que la de ellos dista mucho de la verdad. No supieron valorizar a nuestro gobernador, porque hay que valorizar todo lo que hizo, todo lo que dio el gobernador por esa zona también, bueno, a todos, no solamente a ellos, sino que a nosotros también fuimos beneficiados. Se ha considerado peronista estos años, sin embargo, se ha juntado con la derecha que desprecia el peronismo, ¿qué piensa de esto? Eso es muy malo, o sea, nosotros si tenemos una base o un lineamiento que es con nuestro gobernador, debemos respetar. Yo lo aumento mucho porque el gobernador no se merece eso. ¿Se sienten acompañados por el gobernador, por la gestión? Digo, porque si bien todos son parte del modelo formoseño, pero no todos vienen históricamente del peronismo. No, sí, nos sentimos muy acompañados, las veces que nos hemos llamado, con mensaje siempre nos contestó, nos dio audiencia con las veces que nosotros quisimos hablar con él, así que muy agradecido a todos los intendentes, no solamente yo, a todos los intendentes lo tienen por igual y agradezco porque no en todos lados se da esa oportunidad de tener un vínculo directo con el gobernador.